¡Hola chicos! Marina, ¿vale? Porque necesitábamos ese Executor de Alola y luego ya no lo hice. Entonces ya tengo los tres Pokémon preparados, vamos a ver los regalitos que tiene la señorita para nosotros por mostrarle esos Pokémon, ¿vale? Que son un poco adivinanzas. Nos hace una adivinanza, ya veréis ahora. Ese Pokémon, ese que van tres juntitos y es de tipo eléctrico, ¿sabes? Ese que se ve tan poco. Es verdad, así se llamaba. ¡Magnetón! ¿Vale? Por los tres juntitos. Pues bueno, es la primera vez que ve uno. Se lo hemos enseñado, lo llevo en el equipo, ¿vale? Y antipolarizador de regalo, ya veis. ¡Un regalazo, gente! A ver, la verdad, los regalos van a ser muy mierda. Ya lo comenté, ¿no? Creo que ya lo dije directamente. No es que sea nada del otro mundo, ni siquiera el último que sería el más difícil. Así que es lo que hay. Decir que entre... he tenido que entrar a la casa y volver para que quiera hablar conmigo otra vez, ¿vale? Si no, nos sigue diciendo... ¡Oh, gracias por enseñarme a Magnetón! ¡Oh! Ese Pokémon. Uno que es capaz de venenar hasta los Pokémon de tipo acero. ¿Sabes el qué te digo? Pues bueno, ya lo comenté, ¿no? Por supuesto es... Bueno, espera. Ese que solo hay hembras porque los machos no evolucionan. Buenas pistas. Y es un Salasera. Que lo dicho, tendréis que capturar, ya sabéis, una hembra para evolucionarlo. Y... bola a humo. Y eso en el área volcánica de Vuela, ¿vale? Gracias por enseñármelo. Pues ya veis, una bola a humo. Ya teníamos una. No necesito ni esa. Así que tener dos no es que me ayude mucho en el resto de la aventura, la verdad. Y vamos a una tercera vez. Porque bueno, ya lo he comentado, ¿no? Ese que en otras regiones no es Pokémon de tipo dragón. Y el único que cambia a tipo dragón en esta región de Alola es... Un executor. Tendría que decir executor de Alola. Creo yo, ¿eh? Ahí está mal eso, ¿eh? Y gracias por enseñármelo. Ahí tienes tu semilla Shiki. Shiki. Semilla. Pues nada, con tu ayuda se me han quedado grabados los nombres de esos Pokémon. De nada, señorita. Ya habéis visto que realmente la función de esta misión es hacer feliz a la señora, ¿vale? Hemos hecho muy feliz a un NPC de un juego. Así que deberíamos estar orgullosos el día de hoy. Ya lo veo como mi acción del día. ¿Qué os parece? Y aparte, encima os lo estoy enseñando a vosotros. O sea, guau. Me mezco el cielo. Bueno. Voy a cambiar de equipo. Vuelvo ahora rapidito. Y seguimos comentando tal. Y nos vamos al Monte de la Anáquila. ¿Ok? Sí. Ya. Má. ¡Bum! Vale, ya estoy preparado. Vamos al Monte de la Anáquila. Para ello tenemos que ir a la aldea Tapu. Que es lo más cercano. Es la base del monte. Y para ello, pues a ver. Hula hula hula, por favor. Y bueno, ya nos pone aquí como objetivo. Directamente. Directamente en la liga. O sea. Ok. Lo pillamos. Ese es el objetivo. Bueno, realmente nos quedaremos en este vídeo. Vamos a ver todo el Monte de la Anáquila. Perdón. Y nos quedaremos en el centro Pokémon. ¿Ok? Listos ya para la liga. O sea. A tope, gente. Ya estamos. Tengo todo bien. Estoy preparado. Tenemos repelentes. Importante. Repelentes, ¿vale? Por lo demás. Con todo lo que hemos ido pillando. Uh. Esperad. A ver este combate. Que nos viene aquí un ganqueo. Épico. Ok. Venga. Laxus. Please. Let's go. Sí. Todo bien. Y de nuevo. La verdad. Del vídeo anterior. Sobre el lado de Rika. La prueba de Rika y tal. Tenéis razón. A ver. Por lo menos la prueba es diferente. Eso lo admito, ¿vale? La prueba es diferente y eso estuvo bien. Y ahora seguimos hablando. Te estaba esperando. Quería darte las gracias. No olvidaré todo lo que has hecho por Lilia. Y por mi madre. Gracias. Lo digo de corazón. Está claro que no se me da nada bien esto de decir lo que siento. Yo también, la verdad. Así que. ¿Qué te parecería echar un combate? Es la mejor manera de que se me ocurre para demostrar. Lo mucho que te aprecio. Y lo agradecido que estoy. Pero esta vez. Esta vez sí que vas a ver de lo que soy capaz. Tengo la super pulsera Z. Que me dio el viejo y pienso aprovecharla al máximo. Oh. Oh. Se viene con super pulsera Z. Eso es que tiene una piedra. Y seguramente nos la enseñe. La verdad. Yo creo que sí. Ahí lo tenemos. Y ahora tiene brazalete en su mano de tilteo. No. Creo que es la izquierda. Y bueno. Por eso he puesto a Laxus. Para ese Golbat. Acabarlo rápido y fácil. Y de nuevo el sobrenivel que llevo. Oh. Gracias Afecto. Thank you. Va a hacer que todo sea rápido y... Menos mal. Porque son muchísimos combates. ¿Vale? En Montana Aquila. Muchísimos combates. Si no tuviéramos este nivel. Sería bastante... Pesado. La verdad. Pokémon fuertes. Tendremos dos máquinas técnicas. Que vamos a conseguir. Un Cristal Z. Nivel 61. Y también para Primorino. Y viene con Lucario. Bueno. Jeh. ¿Vale? Jeh. Vamos a decir. Vamos con Pepona. ¿Vale? Porque sé que va a aguantar de todo. Todo poderoso. Y aparte sería... Oh. Es un Lucario. ¿No? Pues bueno. Por su tipo acero. Vamos con un Terremoto. O un Fuerza Bruta. Bueno. Voy con un Fuerza Bruta. Bueno. Terremoto sería suficiente también. Pero como luego voy a cambiar. Voy con Fuerza Bruta. No he dicho nada gente. Ahí estamos. Era un Zoroar. Que tenía... Que debería... Habernos hecho... Movimiento Z. Pero ha preferido hacernos un hierbalazo. Lo cual me parece raro. Porque estoy jugando con lo mismo. He hecho la misma jugada que hice en su momento. Y me hizo el Poder Z. Pero bueno. Es lo que hay. Ahora sí. Vamos con Silvally. Que lo tiene en modo... Ya. ¿Vale? Lo que lo ha evolucionado. Y lo tiene en modo hierba. ¿Vale? Lo tiene con un disco de hierba. De planta. Bueno. Hierba. Pues se entiende. ¿No? Bien ahí. Bien la lógica. De tipo planta. Y como veis. Lo sabemos por los colores. ¿Vale? La cresta verde y tal. Sabemos el tipo de disco que lleva. Entonces vamos con Invite Igneo. Yo hombre. Ya lo sabía por adelantado. Hostia. Otro titular que... Madre mía. El afecto no está OP. No está roto. Esto está siendo... Super difícil. Pero bueno. Es lo que hay gente. Como veis. Así vamos rápido. Lo malo es eso. Que de nuevo. No ha dado todo su poder. Ahí viene el Lucario Real. Y... Venga. Vamos a hacerle un Invite Igneo. Igualmente. Y ya lo terminamos. Mira el tilteo ahí. Hostia. ¿Qué pasa tío? ¿Me quiere lanzar un Kamehado o qué? Vale. Thank you. Thank you. Por todo Gladion. Nos ha demostrado cuanto nos quiere. ¿No? Eso se ha dicho. Que he pisado por ahí. No pasa nada. No pasa nada. Pues ahora. Primer combate. El combate fuerte e interesante vamos a decir. ¿No? De la historia. Y hecho. Oh my god. Lo vemos sonreír. Ese sí que es un buen equipo. Sin duda. Un entrenador de tu nivel tiene que haber recorrido un camino largo y repleto de desafíos. Sí. Y nos gusta el... Un poco relax. ¿No vale? Y el repartir experiencia. Lilia se ha ido por la senda más galo. Supongo que necesitaba estar sola para pensar. ¿La has dejado sola? Su capacidad de empatizar con los Pokémon que están sufriendo es lo que la hace fuerte. ¿No crees? Me ha pedido que te dé esto. Gracias, Gladio. ¿PP Maximus? Ya tengo para subir todos PP de todos Pokémon al tope ya. También el usado contigo, ¿sabes? Lo cierto es que me equivoqué al subestimarle. Es un buen entrenador. No me sorprende que fuera capaz de derrotar al Cajuna Caudan. Si los dos seguís así, voy a tener que ponerme las pilas. Obviamente no es que vosotros y yo seamos buenos amigos. Pero la verdad es que no me caéis mal del todo. Seguid así y buena suerte. Buena. Gracias, Gladio. Te queremos un poco ya. Voy a volver porque... Bueno, por recuperar PP. Estamos aquí al lado del centro Pokémon. Curar un poquito a Pepona. ¿Vale? Porque ahora nos viene todo el monte. La Anakila. Lo he dicho en muchos combates. Y no quiero volver ni... Bueno, no sé. Alguna poción podemos gastar por ahí. Pero, más que nada, por eso. Por recuperar en Vites Isnias. Ahí, esas cositas. Y ahora sí, gente. Madre mía, por fin. Vámonos. Ya lo he comentado, ¿no? Vamos a conseguir un cristal. Un cristal Z. ¿Vale? Un par de máquinas técnicas buenas. ¿Vale? Sí. Es de las que se pueden categorizar como buenas máquinas técnicas. Y varios objetos también por ahí. Más objetos. ¿Vale? Más cositas, gente. Otro máximo PP, por ejemplo. Así que recuerden por encima. Tendremos un encuentro legendario. Pero el cual no se llevará a cabo. ¿Vale? Sí, porque no... Suficiente largo va a ser el vídeo, gente. Yo esto no lo controlo, ¿vale? Porque cuando practico, no leo. Voy más a tope. No, ¿sabes? No estoy comentando. Ahí, referente para conseguir una cuerda huida. Guay, ¿no? ¿Eh? ¿Os ha molado? ¿Sí? Me alegro. Entonces, bueno. A ver. Tenemos a Laxus, ¿no? Huesitos. Huesitos me gusta para aquí la mayoría. Por lo menos esta primera cueva. Creo que funciona bien como primer Pokémon. Es que huesitos y su envite ígneo, ¿vale? Es lo más fuerte que tenemos actualmente. ¿Vale? Es lo más potente que tenemos. Por lo menos como físico. Luego ya como especial, a lo mejor por las gafas especiales, ¿vale? Sí que podemos ya meter a o a Laxus o a Primorino. Y bueno, ahí viene un Scyther. Ya está, perfecto para nuestro envite ígneo. Tijera X. Tijera X. ¡Au! Con Laxus. Ya que el tipo bicho lo revienta. Lo que no sé. Hombre, por el nivel y tal, debería ser más rápido, ¿no? Tum, 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 doble rayo. Ahí estamos, vale. Pues eso, la prueba rica, que estaba bien, la verdad. Lo admito, es algo diferente, no es como las demás. Hay que hacer, hay que buscar, tal, y vas peleando con diferentes entrenadores. Además son los capitanes, el resto de capitanes. ¡Guau, guau! Nivelitos, venga. Como si no fuera ya fácil para mí. A ver. Me arrepiento, la verdad, de llevar tanto nivel, ¿eh? Lo admito. Me arrepiento. Eh, te, te, te... No, no. Perdón. Estaba, digo, es que para pasar para allá, digo que creo que tengo que venir por aquí atrás, pero por si acaso no me he acordado ahora mismo, ¿vale? ¡Uh! ¡Fail! Pues eso, me arrepiento de llevar tanto nivel. Ya sabéis que el resto de guías, todas las guías, las hemos hecho con mucho nivel por debajo, ¿vale? Mucho nivel por debajo. Esta es la primera vez que llevo los Pokémon por encima. Y además a lo bestia. Sin pelear Pokémon salvajes ni nada, ¿no? Pero a lo bestia. Vamos con un Empite Ineo, por su tipo planta. Todo bien. Y me arrepiento. Lo admito. ¿Hemos hecho la guía más rápida? Sí. Porque veis, matar a todo de un golpe, ¿vale? O la prueba de Rika, por ejemplo. Ya fue el vídeo largo, ¿no? La prueba de Rika y la de... Y la gran prueba de Ela. Pues se hubiera alargado por lo menos... ¿Qué, 15 minutos más o así? ¿Vale? Hay que admitirlo, ¿no? Vamos con Chuchu, ¿no? Que trabaje un poquito. Que está ahí por ahí en las sombras. El pobre. Tengo un poquito de abandono. Entonces eso. Admito que la función en su día... Yo os pregunto a vosotros, ¿eh? Decidisteis vosotros. Ojo. Vale, por si alguien me quiere echar la culpa a mí. Vamos con Lanzamugre. No fallamos. Todo guay. ¿Se siente? Adita. Mira, todo chulo para atrás. Entonces, lo dicho. Os dejé a vosotros que comentarais que preferíais. Si que lleváramos poco nivel. Y... Sin repartir experiencia ni nada, ¿no? O le metiéramos a tope y la guía fuera más rápida. ¿Vale? Y bueno, ya veis que los combates y eso, pues... Los pasamos a toda leche. Hello. Así que... Yo no lo sé. Pero me arrepiento. Aún así. La verdad. Quizá la guía... Tuviera un par de capítulos más, ¿no? Algún capítulo más que otro. Pero... Se me hace aburrido, ¿vale? Y pienso que todos estos combates... O la prueba de Rika, por ejemplo. Hubiera sido más emocionante de ver si tuviera poco nivel. Y tuviera que pensar, ¿vale? Si tuviera que pensar. Uno como ahora, por ejemplo. No hace falta pensar. Esto es... El juego en modo Ace. ¡Guau! ¡Ha aguantado! Enhorabuena, Ligitun. ¿Cómo ha aguantado eso? ¡Guau! ¡Tremendo! ¡Qué fuerte! Tendrá habilidad gula. Por eso puede haber aguantado un golpe de tipo fuego así tan fuerte. No lo sé. La verdad. Y eso que tuvimos... Lo tuvimos momentáneamente en un random. Vale. Un dragoncito. Vamos con Primorino. ¿No? Vale. Y listo. Además, Acekutra. Todo guapo y poderoso. Mira, loco. Mola, ¿eh? No es mola este Pokémon. A mí mola. ¡Fuerza Lunar! Para saber... Eso que estaba... Estábamos hablando. ¿No? Sobre los niveles y tal. No volverá a ocurrir. Lo siento, gente. Y eso que la mayoría pensamos que... Que la guía fuese más rápida o más ligera. Era mejor, ¿no? Para ir más directos a lo que mola. Porque la verdad, los combates al final no son parte de la guía. O sea, estos combates cada uno va a tener un equipo. ¿Vale? Es lo normal. Sé que hay algunos que seguís mi equipo 100%. Pero lo normal es que tengáis vuestro propio equipo y cada uno va a tener que hacer cosas diferentes. ¿Vale? Entonces, máquina técnica 84. Puya nociva. Lo cual viene genial para nuestro querido Chuchu. Ya, se lo vamos a enseñar. ¿Vale? Sí. Puya nociva por aquí. Como veis, 80 de potencia. Es físico. Así que nos viene del lujo. También podría ser para Kaiju. Pero, va. Kaiju realmente lo vamos a dejar así. Porque lo importante es cuando podamos acceder... En este vídeo vamos a llegar al centro Pokémon de Monterran Aquila. Y ahí está el Recuerda Movimientos. El tutor. Bueno, la tutora. Mejor dicho. Una señora. Y ahí ya le podemos enseñar a Boca Harro. Creo que era. Y también vamos a aprender Danza Dragon. Ahora seguramente en esta cueva. Caramelo raro. Y ya está la set. Así que me da igual enseñarle Puya nociva. No, no lo vamos a utilizar. Yes. Ya le enseñé el lanzallamas y tampoco lo vamos a usar. Así es la vida. Bueno, por aquí por abajo podemos tirar esta piedra, ¿vale? Para tener atajo, palo, volver rápido si se necesitase. Pero, bueno. Solo por decirlo, ¿vale? Este. Ah, no me acuerdo si es este. Que tiene un Pokémon... Un Relicant. Eres tú, obrero, el que tiene un Relicant. A ver si la memoria está ahí. No estoy seguro. Un Pokémon. Es muy posible. Vale. Vaya. Oh, my God, gente. No he hecho caso a mi memoria, pez. Es que, cara, no puedo confiar en ella. Es que no puedo confiar en mi memoria, gente. Qué troll, ¿eh? Vamos con... Laxus. Sí, sí, sí. No queremos este combate. Corramos, huesitos. Corramos. A ver, podríamos darle igual, ¿no? Oh, bosteso. Bueno, está bien. Está bien. Porque así no recibo ningún daño. Al algún rayo. Lo acabamos y... Vale. Ni bostezo ni nada. Huesitos ha subido a nivel 63. De paso, es que huesitos como es el máquina, la verdad, se encarga casi de todo. Es el que más nivel tenemos siempre. Empujamos esta otra. Bueno, no he dicho nada, pero lógicamente había que empujar el primero hacia la izquierda, esta hacia la derecha, para no taparnos, ¿vale? Pues si no nos tapamos este caminito. Y... ¿Qué? Bueno, no. Ni siquiera quepo. ¡Jate! Porque poquitos no cabe, ¿vale? Elixir máximo. Regalitos, regalitos por aquí, regalitos por allá. Vamos. Y un revivir máximo. Máximo todo. Máximo. Máximo guay. Vamos a... Pon el perrete porque corremos más. Y es todo controlable, ¿vale? Ya sabéis. Me gusta el perrete. Más que el Tauros. Tauros es algo muy largo, ¿vale? Pues todo bien. A ver, por aquí. Ahí lo tenemos. Un restaurar todo. Yes. Y aquí tenemos... Ok. Ok. Vamos a prepararnos. ¿Con qué? ¿Con qué? A ver, primorino. Seguro, ¿vale? Porque son luchadores, ya lo habéis visto. Huesitos. Sí, bueno. Sí, ¿por qué no? No hay nada especial, la verdad. Vamos. Pelear conmigo, matafakás. La verdad que cuando estén mirando para afuera, podremos pasar y... Ahí se quedan, ¿vale? Pero vamos a pelear con ellos. Han llegado aquí, están entrenando. Quieren combates. El dúo cagateca. Entonces, nada. Eso es lo que quería comentaros un poco, ¿no? Que tenéis razón. La prueba de RK está... Está ok, ¿no? Pero aún así, pienso que debería estar mejor hecha. Yo me quejo de que me parece ridícula, ¿vale? Y esa historia que nos intentan meter ahí forzada, contándonos cosas raras y no sé. No, no me acaba... No, no... No me entra. Vamos a atacar a Biwi, porque ya sabéis que por su habilidad peluche puede ser problema. Vamos con el pitain y yo a Mienfu. Directo. Vale, entonces hay que atacarle si podemos con ataques especiales. Más con esas gafas elegidas que llevábamos. Está... Rompemos. Crítico. Eso es pasarse ya, eh, Primorino. Eso es pasarse ya. Te estás pasando. Nivel 62. Bien. Bienvenido sean. Nivel 62 para el Axus. Fijaros que en la liga lo más que nos vamos a enfrentar es nivel 60. Vale. Así que vamos ya... Última a lo que subiremos en el resto de la liga. Vamos chetaos, vale. Pero bueno, ahora ya no se puede hacer nada, gente. Si pudiera volver atrás, desactivaría el repartido de experiencia. Sí. No digo lo del afecto, no, vale. El afecto lo hubiera dejado, porque a tenerlo al máximo es una ayuda y bueno, sí. ¿Por qué no? Gente. Pero en repartido de experiencia lo hubiera quitado, vale. Y eso hubiera nivelado todo. Otra vez será, gente. Otra vez será. Quizá tengamos alguna oportunidad en algún momento. ¿Qué más estábamos comentando por ahí? Estaba comentando. Ah, estamos en los mismos, en la prueba de Rika, vale. Yo solo quería decir que sí, que tenía que tratar, aunque me pase un poco y diciendo ¡Ah, esto es una mierda! Era una mierda porque era fácil, ¿vale? Bueno, creo que vamos así, ¿no? Porque, total, así le hago un envite en línea a este. Oh, ok. Pues eso, que... Si hubiera tenido los Pokémon menos nivel, hubiera sido más interesante, ¿no? Ya que nos hubieran puesto a prueba. Ok. Pero aún así me faltó historia o que lo hubieran mejorado ahí. Estamos usando por ahí una batidora. Caras. Puta. Estoy grabando. ¿Por qué usas una batidora? A ver. ¿Qué más me lanzáis por ahí? Queda uno. Oh, madre mía. Pobrecito Pangoron. Ya que Fuerza Lunar, vale, la afecta por dos. Por dos. No hace falta hacer eso, vale. Primorino se encarga. ¡Pum! Listo. Bueno, ya vale hablar de Rika, de la prueba, ya ha pasado. Estamos en el Monte Lanakila. De momento todo bien. Llevamos 23 minutitos. El vídeo va a ser largo, vale. Eso no me da... No queda duda. Me planto seguramente en un vídeo de 50 minutos. Así que espero que hayáis preparado palomitas. Vosotros ya veis... Me hacéis trampas. Vosotros veis el tiempo antes que yo, vale. Y bueno, mirad que tenemos aquí, vale. En mitad del Monte Lanakila ha aterrizado Necrozma. Ese encuentro legendario que comentaba. El cual podemos evitar, vale. Está debilitado, está aquí. Lo vamos a dejar porque... Si no ya esto se alargaría... ¿Dónde va a ser? Aunque es una mierdecilla lo que hay por acá, creo. Bueno, venimos en este caminete que nos llevan para una defensa especial. Y sí, sabía que era una mierda. Porque desde luego los objetos importantes los recuerdo bien, vale. Pero alguna basurilla sí que se me... Y por ejemplo hay algunas cosillas que es verdad que me las dejo, vale. Como ya hemos visto, me ha ocurrido un par de veces últimamente. Una nerviosfera y un ataque X, ok. Pero es porque son mierdecillas y no las guardo todas, vale. Si son objetos buenos, esos los tengo todos siempre ahí bien memorizados. Me acuerdo de ellos. ¡Emolga! ¡Guau! ¡Emolga! ¡Oh, guau! Y va a decir... ¿Qué pasó? ¡Madre mía! Esto ha sido un fail. Pues vamos con Fuerza Lunar. ¡Chispazo! Tendrás que aguantarlo, primorino. ¡Ah, venga, tío! Bueno, por lo menos no nos ha fallado. ¿Cómo te pasas, primorino? ¿Cómo te pasas? Aquí ya tengo que cambiar... ¡Pepona! Vamos a poner a Pepona. Aquí ya, por ejemplo, podría haber hecho mejor... Bueno, mejor trabajo incluso. Primorino se ha encargado muy bien, gracias a las gafas. Vamos a cambiarlo por Pepona. Me parece correcto de momento. Vamos a quitarle la Paralisis. Por supuesto. Esto no lo vamos a dejar así. Tengo por acá Antiparalizadores. ¡Y listo! ¡Magic! Pues bueno, mirad esta piedra, ¿vale? Esta piedra es la piedra helada. Esta roca está cubierta de hielo. Está tan fría que es mejor no tocarla. Pero sí, ya sabéis, venimos con Inibi y subimos de nivel por aquí alrededor de la piedra. Evolucionará a Glaceon, ¿vale? Tipo hielo. Ese bonito y precioso Glaceon. Entonces, para que lo sepáis, proseguimos. ¿Vale? Ahí es donde se consigue evolucionar a Davy a Glaceon. En esa piedrita. Ahí estamos, el precioso Piroar. Por eso ya sabía yo que pepona. Bueno, aquí ya más o menos voy pensando lo que tengo que cambiar. Terremoto. Viene con el lanza ya más mientras no nos queme. ¿Vale? A ver, con mi suerte de hoy. Bien. Entonces, Necrozma. Lo he dicho, lo dejaremos para otro vídeo. No es una captura legendaria. Aunque es sencillito, ¿vale? Porque está en su forma normal, el Necrozma. Se hace fácil. Pero lleva su rato, ¿vale? Además, mejor me tengo que preparar. Necesito un Pokémon por ahí que pueda paralizar, tal. Que ahora mismo no tengo nada. No estoy preparado para capturas legendarias, ni mucho menos. Para ello tendremos que tener, pues, lo que sea, el Axus con Onda Trueno. Me gusta, ya sabéis, paralizarlos. Ah, hablando del Axus. Digo, hey, que venía. El Milotic. Un precioso Milotic. Precioso y poderoso. Ahí lo tenemos. Y, y, y. Rayete. Entonces, eso. Ok, bien. Gracias. Gracias por quererme tanto, el Axus. Que no está OP, ¿eh? ¿Qué va? Eso sí, aunque lo he dicho varias veces, ¿no? Y lo, creo que lo, no sé si lo dije en el vídeo, lo comenté, ¿eh? Eso, la verdad, que no estoy seguro. Ok, yo subí a nivel 59 y quiero aprender Danza Dragone. Que el afecto solo sirve para la historia, ¿vale? Para dentro de los juegos, ¿no? Para el competitivo online, nada. Cero. Vamos a quitar el Danza Llamas. Listo. Y tenemos esa poderosa Danza Dragón que en cuanto nos dejen, pues. Vale, seguimos con la Susi. Vamos a aprovechar su tipo psíquico. Y le damos con doble rayete. Que pronto tendremos Zubbido. Lo cual aumenta ya nuestra potencia de como tipo bicho. Aunque principalmente, la verdad, la mayoría de las veces lo usamos solo por su tipo eléctrico. Pero ahí, como veis, hace su trabajo. Nivel 62 para Chuchu. Van pillando todos. Nivel. Es lo que hay, gente. En esta rune, en este Wild Throne, en esta guía. Tendremos que aguantar sobre nivel. Ya está hecho, ¿vale? No se puede hacer nada. Entonces, bueno. Nos desviamos por aquí. La otra máquina técnica todopoderosa. Rayo de hielo. Máquina técnica número 13. Alguien me comentó hace poco. No puede ser que tengas a un Pokémon de tipo agua sin rayo y hielo. Hombre, no teníamos aún la máquina técnica, ¿vale? Es complicado, ¿vale? Enseñarle a mi primorino rayo y hielo. Si no tengo la máquina técnica. Ya se lo podemos enseñar. Lo puedo hacer, la verdad. Sí, ¿por qué no? Así podremos también enseñar el movimiento Z. Uy, es... Bien, sí, pepona. Vamos a ir con cuerpo pesado, ¿vale? Por su tipo acero. Contra aditas, ya sabéis. Todo poderoso. No sé cuánto pesará, pero seguro que es ligera. O sea, levita, ¿vale? Tiene que ser ligera. Eso es una chorrada, porque... Cosmoem pesa 999.9 kilos y levita. La lógica aplastante, es lo que hay, gente. ¿Por qué los aviones vuelan? No, no vamos a eso otra vez, gente. No, no, no. Sigamos muerte, por favor. Céntrese. Sí, sí, sí. Gracias. Tenemos que seguir por cuevas y hierbas. A ver, aquí tenemos a este montañero. Que... Se... Se la podremos liar con huesitos. Esto es peligroso, ¿eh? ¿Vale? Voy a intentarlo, gente. ¿Vale? Porque tiene... Ahora lo veremos. Ese montañero que ha venido aquí por las vistas. Esas preciosas vistas. Viene con un Pokémon. Ahí tenemos a Higalith. Que tiene... Robustez. ¿Vale? Entonces cualquier Pokémon va a sobrevivir. Pero tenemos ese hueso meran. Ya sabéis que es mi truco. Vamos a ver... Pasa que con su defensa y tal... Bueno, no suena innecesario, pero muy bien. Huesitos. Muy bien. Hemos evitado la robustez. Ese hueso meran nos ha evitado tropicientas robustezes en toda la aventura, la verdad. Tengo que decirlo, ¿eh? Nos ha evitado turnos de combate. Enhorabuena, huesitos. Enhorabuena. Y bueno, venimos aquí. Ese otro PP máximos para seguir chetándonos todavía más. Bueno, esperamos. Vamos a corretear un poco. Llevamos media horita. Va bien, va bien la cosa. Ya no queda tanto. ¿Vale? Ya solo quedan un par de combates. Despegamos por aquí porque tenemos lo rico lino especialino de... Un pedestal con cristal, gente. A ver, a ver. Cógelo. ¡Criostar Z! ¡Yes! Ya sabéis, de nuevo aprenderemos el movimiento por intuición femenina, será. No sé. ¿Existe la intuición masculina? ¡Restaurar todo! Nunca lo he escuchado. ¿La intuición femenina? Sí, pero la intuición masculina no la he escuchado. Madre mía, gente. Pues nada, eso. Creo que es tarjeta para los movimientos tipo hielo. Como ese rayo y hielo. Por ti, ¿vale? Por el que lo comentó. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. No, no quiero ordenarlo. Más obligado a enseñarle a primarino rayo y hielo. ¿Para qué? Ah, quita hidrocañón. No lo uso nunca. Rayo y hielo. Bueno, no sé. Ya sabéis, para dragones ya tenemos fuerza lunar que va con esta. Así que ahora mismo... Bueno, ese huesito seguro que se puede... No recuerdo qué Pokémon me lanza esta doña, ¿eh? Ni idea. Nulo. Surprise. ¡Sorpréndame! Señorita. ¡Sorpréndame! Pues eso. Rayo y hielo. Así puedo enseñar el movimiento Z de hielo, ¿no? Que es uno de los que me falta. Hablando de hielo. Ok. Pues mira, si Huesitos hubiera hecho su trabajo... Su trabajo, ¿vale? Pero eso no quita que podamos destrozarlo igualmente. Vamos con fuerza bruta. Hace que granice en una cueva. Granizo. En una cueva. Y, ¿qué más tiene, señorita? ¿Qué más tiene? ¿Y un Guadabin México? ¡Ay, caldito! Miss Matthews. Ok. Pues vamos a hacer que Chuchu haga su trabajo de vez en cuando. Ya sabéis, voy repartiendo las tareas, ¿vale? Lo intento un poquito cada uno que trabaje, que se gane su experiencia, que se gane sus niveles. Chupósteros, que sois unos chupósteros del repartir experiencia. Sobre todo de Pepona y Huesitos, que han hecho muchísimo trabajo. Ah, no sé qué ha pasado ahí, pero bueno. Porque ha sido más rápido que yo, pero no sé qué ha hecho o se ha fallado o algo. No, ni lo he mirado, ¿vale? Pues nada, eso fue todo. Gracias. Hay algo por ahí que cruje, que estoy pisando. Algo se me ha caído comiendo. Eh, a ver. Qué combate doble. Aquí sí que tenemos que ir fuertes, ¿eh? Huesitos y Pepona. Kaiju, ¿te quieres ganar? Venga, gánate, que es la experiencia. Además, es el que más bajo tengo. Vamos, Kaiju. Vamos a estrenar ahí la Danza Dragone. Aquí tenemos a Aprendiz y a Master, ¿vale? Maestro y Aprendiz. Se ha traído aquí a lo más alto del monte de la Anáquila. Digo lo más alto porque ya es el último combate. Finish. Con esto terminamos, chavales. Ah, pues ha sido bastante más rápido. 35 minutitos, ¿eh? No está mal, no está mal. Me gusta eso. Más o menos nos va a llevar 40 y pocos minutitos. Pues ya terminamos. Nada más me queda enseñar el centro Pokémon. Vale. Vale, vamos, he dicho que voy a chetarlo un poquito con Danza Dragone. Y vamos con Invite Igneo. A Glalie, que es el peligroso. Vale, sí. ¡Ja! He evitado una ventisca doble. O sea, muy fuerte. Peligroso para nuestro querido Kaiju, ¿vale? La verdad, hubiera dolido, ¿eh? No he pensado en ello, pero bueno. Lo hemos pasado muy bien ahí, ¿eh? Agilidad. Vale. Bicabol, ya que ha sido el más lento. Dice, no, quiero ser lento. Así que agilidad. Bueno, ya nos hemos chetado. La agilidad, el ataque, vamos a por B-Sharp con su gancho alto, si no lo falla. Y en vitilineo a Bicabol. Vale, y a ver qué os sucede. Vale, caíos más rápido, gracias a que lo hemos chetado. Bueno, y rápido, bastante rápido, la verdad. ¡Boom! ¡Wat shot! ¿Y qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos? A ver quién es más rápido. Bicabol, que se ha chetado con agilidad. O huesitos que le llevan un montón de... Mira, que le ha más rápido. Bicabol. Y aprovecha su turno para hacer otra agilidad. Vale. Si así lo quieres. Ese... Ah, es que ese... Es que es el aprendiz, está claro. Vale, vale. Ahora lo pillo. Huesitos, nivel 65. Madre mía, cómo te sobras. Ataque óseo. Que no, que no, que no quiero ataque óseo. A ver, ataque óseo. Vale. 90 de precisión. 25 por golpe. De 2 a 5 golpes. Vale, eso me quedo con hueso mirando. Vale. Que es fijo. 100 de daño. Da igual que el otro pueda ser. 125 se acierta los 5 golpes. Lo cual no va a ocurrir casi nunca. Vale, una tormentita de arena para los amigos. Bueno, pues podemos ir con gancho alto a tiran y tal. Vale. Ya que encima nos hemos chetado. Y envite Ineo a Forest 3. Pues eso, sí, la verdad. Ha quedado bastante bien el combo aquí de... Kaiju y huesitos. Eso sí, me he librado de una buena, ¿vale? Gracias al afecto. No, a menos creo que me hubiera matado un golpe, ¿vale? Ya que Kaiju también tiene buena defensa. Como veis, tiene mucha defensa especial, ¿vale? Pepona, subí a nivel 65. No nos hemos librado de esta robustez. La defensa se ríe ahora ya. Está complicado, chaval. Nos da la tormentita. No queremos jugar con la precisión. Bueno, da igual. Ya está muerto. Y listo. Genio. Tío uno de vida, ¿vale? Adiós Forest 3. Ya no me acordaba de esa... Que tuviera la habilidad, ¿vale? Que guste. De todos modos... No sé si la podríamos haber evitado. ¡Feliz! ¡Feliz, motherfuckers! ¡Yes! Último... Último ascensor para seguir subiendo, ¿vale? Un teleférico o algo hubiera estado bien. Revivir máximo. Un último regalete del monte de la anáquila. Y ahora sí, nos vamos al centro Pokémon. Lo cual va a ocurrir un par de cositas, ¿vale? Aquí hay un par de cositas buenas. ¡Mirad! ¡Mirad qué tenemos ahí, gente! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Pasamos ahí. No, ahora volvemos. Es que me despediré con él, ¿vale? Importante. En el centro Pokémon de la anáquila. Lo he dicho varias veces, ¿vale? Pero tenemos a esta mujer. Muy importante, ¿vale? Me llamo Reminiscencia. Vaya numeretito, ¿eh? Reminiscencia. Conozco todos los movimientos que un Pokémon puede aprender según va subiendo de nivel. Y también puedo hacer que los recuerdes si los ha olvidado. Si me traes una escama corazón, puedo hacer que alguno de tus Pokémon recuerde un movimiento. La tutora de recordar movimientos, ¿vale? A cambio de escamas corazón que, ya sabéis, conseguimos en los restaurantes y de Face gratis. Gracias a los Cajuna, ¿vale? Así que, nada. Ahí va a ser importante, ¿vale? Yo, entre vídeo y vídeo, le voy a enseñar... No, no me despido aquí. Tranquilos. Le voy a enseñar Zumbido a Laxus. ¿Qué más? Bueno, a Bocajarro y... Enfado creo que también le podría enseñar a Kaiju. Así que se los enseñaré, si no me equivoco. Y por lo demás, reviso a ver, ¿no? Pero principalmente eso, ¿ok? Seguramente, pues es importante si habéis capturado Pokémon de alto nivel, etc. Entonces, nada. Nos despedimos con esta... ¿Recordáis, no? El Bulpis. El Bulpis de Alola. Que quería... Que maltrataba los del Teen School. Anda, eres tú. Has venido a ver a Bulpis, ¿no? Ah, míralo. Yo diría que te ha echado de menos. Sí, pero no se ha enterado todavía. ¡Bulpis! ¿Qué haces aquí, dormidito? ¡Oh, my God! ¡Qué monada! ¡Despierta! Pequeñín, mira quién está aquí. Y bueno, gente. Ahí tenemos... Bulpis. Juguetón. Y esto es por lo que ya sabéis, ¿eh? No hice spoiler al final, pero lo que pasaba con esa misión que tantos pasos hemos tenido que hacer con Bulpis es para poder jugar con él. ¡Coco! Y eso es todo, amigos. ¿Veis por qué os dije que Game Freak jugaba con nuestro corazoncito? Nos daba unas esperanzas. Yo creo que la mayoría ha pensado eso. ¿Vale? Venga, no me digáis que no. Después de hacer misiones salvándolo, ayudándolo, que se encaríñan de nosotros, ¿no esperabais que os regalaran un Bulpis especial? ¿No esperabais eso por lo menos? O yo que sé, o un evento al menos más especial que simplemente esté aquí, en el monte de la Aquila, donde puedes capturar Bulpis, ¿vale? Porque sí, a él le gusta el fresco, por supuesto, por su tipo hielo, para jugar con él. ¿Sabéis, no? Yo me quedo un poco frozen. Me quedo un poco frozen, gente. Oh, bueno, sí. Es bonito, ¿vale? Es guapo. Mira cómo juega. Y eso es todo, amigos. Nos despedimos. Espero que os lo hayáis pasado bien, os haya sido de alguna utilidad este vídeo, como guiatuber de las sombras, saca a muerte. Nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? ¿Y con qué nos vemos? Con la liga, señores. Por este camino, ¿vale? Sí, por este camino. Este decir que es un entrenador master todopoderoso, que tendremos que haber derrotado a todos los entrenadores de esas rutas en las que tenemos que derrotar a todos los demás entrenadores para luchar con ellos, que nos dan algo especial. Son fuertes, ya sabéis, como movimiento Z, objetos como banda Focus y esas cosas. Y luego venden a por él. Así que aún nos queda uno, nos queda uno, ¿vale? Así que no podemos pelear con él. A ver, pues eso. Ahí estamos. Esa es la vista. Ahí arriba, gente, la liga, ¿vale? Todo eso es lo que vamos a ver en el próximo vídeo. Me despido, lo he dicho. Si lo habéis pasado bien, os ha servido de algo, deja tu like, recuérdalo, please. Marca ahí tu dedito. Deja tu huella en este vídeo y comenta, ¿vale? Comenta cualquier cosa, lo que os parezca, etcétera, etcétera. Y nos vemos en el próximo vídeo con la liga, la cual será fácil por el sobrenivel que llevamos, ¿ok? Y luego ya se viene interesante ya que cambian las cosas, ¿vale? Conforme a Pokémon Sol, ya que se viene el post-game, interesante, ¿vale? También tenemos todas las cosas de Ultraentes, Legendarios... Esto no acaba, ¿ok? Solo es la liga, es el primer gran paso para un entrenador Pokémon. Y bueno, ya, me despido. ¡Qué me rollo! Like Twitter Comenta Buen día ¡Qué frío!